Y bueno, el INE se va contra los youtubers, era de esperarse, pues clasistas, racistas como siempre, en el INE pues le dan cobertura, le dan luz verde a medios de comunicación arcaicos como le dice el Universal para golpetearlo. Vean ustedes esta nota periodística que llama por demás mi atención, youtubers al INE preparan cobertura de golpe técnico, vean ustedes. Nos hacen ver que los youtubers afines a la 4T no solo están presentes en las mañaneras, sino que también asisten a las sesiones del Instituto Nacional Electoral. El personaje conocido como Lor Montajes, como Lor Molecula, perdón, el personaje conocido como Lor Molecula, es que esto lo escribió Lor Montajes, perdón, acudió ayer a la sesión del INE. Bien, nos aseguran que fue invitado por Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Cámara de Diputados, representante de Morena en el INE. Sí, el mismo que invitó a Jaime Manzano, nos detallan que dicho personaje entrevistó a Noroña para sus redes sociales. ¿Será que tomaron muy en serio los dichos del presidente sobre un golpe de estado técnico y preparan la cobertura? O sea, puros supuestos. Pues ahora resulta, dice Lor Montajes y sus empleados y también sus seguidores, que los youtubers proamblo no pueden pisar el Instituto Nacional Electoral. A ver, nada más para recordarles que el INE no es el palacio de Lorenzo, de Lencho, no, el INE tampoco es el palacio de Doña Lencha, no le pertenece a Dania Rabel, no le pertenece a Guadalupe Tadei, no le pertenece a Carla Humphrey, no, le pertenece al pueblo de México. Y si el pueblo de México tiene sus representantes en las coberturas y estos son llamados youtubers, pues tienen el derecho por libertad de expresión a estar en el recinto. Es el recinto del pueblo, no es la mansión de Lorenzo, por favor. A ver, agarren la onda. Por ahí, en alguna ocasión, yo estuve a las afueras del INE, estuvimos marchando a favor del Toro, Félix Salgado Macedonio, y me encontraba con el INE que decía, ah, este, Lorenzo Córdoba, era presidente todavía, y dice Lorenzo, ¿qué hacen estos indios aquí afuera? O sea, casi, casi como quien dice, es mi palacio, tenía el micrófono abierto y Lorenzo Córdoba se le olvidó y empezó a denostar a las personas que llegaron al INE, porque somos indios patarrajada, me perdonas, si nosotros pagamos el sueldo de los consejeros, si doña Guadalupe, doña Lencha Tadey, se sube el sueldo a 500 mil pesos, mínimo tenemos derecho de estar en ese recinto. Que sobajen a los youtubers, que nos denigren, es lo de menos. No, aquí me dicen, mendigo youtuber, ¿tú quién eres? Soy una persona con ética, con la mayor profesionalidad posible, no me vendo al mejor postor y tampoco ando pidiendo migajas, ahí está. Ah, entonces, ¿cómo es posible que no podamos estar en el INE? Yo ya tramité mi solicitud para entrar al INE, si no me dejan entrar, pues adelante, pero ya estamos viendo eso, los trámites. Está bien que el INE esté haciendo de las suyas, porque así nos damos cuenta que están del lado de los contrarios, están del lado del prianato. Ah, mira, 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 pues ahora resulta, al menos nosotros no tenemos antecedentes criminales, si yo no estoy haciendo desmanes en el INE, si yo me dedico a dar cobertura plena de lo que sucede en el INE, no debería haber ningún problema, es mi derecho. Y así como derechos, también tengo obligaciones, la obligación de comportarme, ahí sí estoy de acuerdo, que tienen reglas adelante, ¿cuál es tu regla? Que nos portemos bien, que no hagamos escándalo, que grabemos determinados lugares, lo entiendo, pero el negarle el acceso a los youtubers ya es demasiado. El INE prepara su andamiaje porque están encabronados. Ahora resulta que si exhibimos a Guadalupe Tadell y decimos, no nos parece que navega, que navegue con bandera de 4T, pues bueno, se encabronan, yo voy a dar la cobertura. Mi trabajo no es darle complacencia a cierto grupo de integrantes del INE. Si están cometiendo ilícitos, pues lo voy a decir. Y si bien aumentarse el salario a 500 mil pesos, o sea, ganando más que el presidente de la República, no es un acto ilegal, sí es un acto inmoral, porque ninguno de nosotros está ganando esa cantidad de dinero. Entonces, mira, mira, es que los youtubers, es que son prietitos, miren, son morenitos, son chaparritos, ah, miren, ese está muy alto, muy flaquito, muy gordito, entonces no lo dejes entrar. Pero si es López Dóriga, si es Carlos Loret de Mola, si es Don Ciro Gómez Leiva, ábrales, y no sólo ábrales la puerta, ténganle listo el chayote, no sólo le tengan listo el chayote, pónganles alfombra roja, pónganles climita, pónganle el micrófono. Aquí mismo me pavoneo porque salgo con las cámaras de Grupo Imagen, de Televisa, de TV Azteca. No, sí que son hipócritas, sí que son mentirosos, sí que vuelven a ser de las suyas y el pueblo de México se tiene que quedar callado, pues fíjate que no. No, yo no me trago toda esa parafernalia que se avientan estos sinvergüenzas. Yo no me voy a tragar para nada lo que me diga este Lenchita Tadei. Aquí se trata de ser todos coludos, todos rabones. He estado en el INE, he llevado cobertura para todos ustedes y fíjense que la otra vez me encontraba con unos trabajadores, camarógrafos, reporteros. Yo llevaba mi cámara, me ayudaron a conectar la cámara. Son personas muy amables, son pueblo. Pueblo, ahí es donde te das cuenta que los reporteros son pueblo, que los camarógrafos son pueblo, merecen mi respeto, incluso algunos mi admiración, porque pasan largas jornadas de trabajo estando parados o sentados en un lugar donde no les pasan ni el agüita, de verdad. Y mientras tanto, Lodo, el acrónimo de López Dóriga, mientras tanto, Loret de Mola, muy chingones en el estudio, ganando dos millones de pesos, dice el presidente, dos millones de pesos mensuales, incluso es más. Jorjito Ramos, don George, gana 20 millones de dólares, en dólares gana él. Bueno, ahí está. Mientras tanto, los camarógrafos, los reporteros, se están partiendo su mandarín en gajos. ¿Cómo es posible? Ah, bueno, porque resulta que los machuchones de la película no les permiten progresar. Nos damos cuenta quiénes son. Y finalmente aparece esto. No, que los youtubers no van a poder ir. Como dice el presidente, me canso, ganso. Entonces, hasta donde tope, síganle con sus tonterías, van a causar hartazgo y esperemos que este árbitro vendido pronto tenga su elección. Claudia está viendo el accionar de este INE fraudulento y debe preparar, o me imagino que ya tiene, mira, también una limpieza profunda, no solo de forma, de fondo, al Instituto Nacional Electoral. Que vaya, con Peña Nieto nunca se opusieron. Pero el presidente lo propuso y se opusieron. Necesitamos mayoría calificada. Ya los vimos. Se entregan a la mentira. Calumnian hijos de su mamá. Está bien, síganle para que vean cómo el pueblo de México va a dar respuesta a esta tontería que están haciendo. Síganse metiendo con los youtubers. Los youtubers somos pueblo. Ustedes son unos calumniadores, unos mentirosos que se dedican y se entregaron a la mentira. No es nuestra culpa que no los vean. No es nuestra culpa que la gente no los quiera, que hayan perdido el amor del pueblo y que hayan perdido, por supuesto, rating. Eso es más que obvio, amigos, amigas. Y pues bueno. Bueno amigos, vámonos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por compartir, por darle manita arriba y suscribirse al canal.